EB sufre descarga eléctrica durante los TMA 2022. Terminando la ceremonia, el grupo de chicos subió al escenario para recibir el codiciado premio Daesang. Los idols continuaron con su dinámica para su discurso de agradecimiento y el siguiente fue Taehyun, quien en ese momento decidió revelar que había sufrido una descarga eléctrica. Durante su turno en el micrófono, el idol primero habló sobre cómo agradecer a sus fans con su próximo concierto Jet to Come in Busan y cómo se siente después de recibir una descarga eléctrica en los oídos. Como dijo RM, tenemos el concierto de Busan y vamos a hacer algo increíble allí. Pagaremos el regalo. El Laesang que recibió ARMY en el concierto dijo, acabo de recibir una descarga eléctrica en mis oídos y recuperaré mis sentidos, haré lo mejor que pueda, confesó el idol. Aunque el integrante de BTS no dio detalles sobre el accidente técnico, las cámaras lo captaron mientras se quitaba los auriculares y mostraba expresiones de incomodidad. ¡Suscríbete al canal!